de nuestro programa el día de hoy vamos a comenzar con el tradicional desfile por favor les vamos a pedir lo siguiente los equipos pueden pasar de izquierda a derecha y una vez que terminen el recorrido atención, les vamos a pedir que se queden solamente los jugadores de los equipos acá los acompañantes, el resto del grupo pueden acomodarse un poquito en la parte de atrás para poder hacer más fluido la presentación el día de hoy tenemos un invitado especial, caramba ya después vamos a hacer una mención un poco más extensa ok, vamos a comenzar entonces con la sede La Molina ok entonces, sin más preámbulos, invitamos a pasar a la sede La Molina y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!